La Procuraduría abrió un proceso disciplinario a Juan Carlos Upegui por una presunta inhabilidad cuando fue candidato a la Alcaldía de Medellín. La denuncia fue interpuesta por el concejal del Centro Democrático, Daniel Briseño. En ella, el corporado expone que Juan Carlos Upegui habría incurrido en una falta al proponer su candidatura a la Alcaldía de Medellín mientras su papá era rector de una institución educativa de la ciudad, hecho que para el denunciante sería una posible causa de inhabilidad. Ante esta situación, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia indicó que este caso avanza en etapa probatoria de investigación disciplinaria contra el concejal del Partido Independientes.